En este último vídeo, te enseñaré a crear una versión definitiva de la casa de los osos a partir de las imágenes de referencia. Si recuerdas los vídeos anteriores del curso, elegí varias imágenes de referencia de Internet con las cuales inspirarme para crear los diseños. Conservaré el árbol que he creado en el vídeo anterior para tenerlo como plantilla del estilo que quiero conseguir con los diseños. En cuanto a la casa que quiero dibujar, la trazaré, la definiré y la finalizaré directamente. No me preocuparé por el proceso exploratorio. Eso ya te lo enseñé en el vídeo anterior. En este vídeo, solo me centraré en crear la casa, que es un lugar importante de la historia. Hay muchas escenas que ocurren en la casa. Casi toda la historia transcurre dentro. Y esta casa será la plantilla para el estilo de los objetos que hay adentro. Con las imágenes de referencia que he reunido, he decidido que la casa tenga un aspecto rústico. Que parezca que la han construido animales con lo que han encontrado en el bosque. También intento tener en mente tantos elementos como pueda. Si recuerdas los vídeos anteriores, sabrás que repasamos el storyboard. Trato de no olvidarme de las escenas. En una de ellas, Recitos de Oro está durmiendo en la cama del osito y hay una ventana detrás. Debo recordar todo esto para asegurarme de que añado toda esa información. Y quiero que se note que la casa tiene dos pisos. En una de las escenas, Recitos de Oro sube por las escaleras, por lo que está claro que hay dos pisos. Procura tener todo esto en mente cuando vayas a dibujar. A medida que dibujo la casa, trato de pensar en dónde va cada cosa. Aquí estará la puerta con un marco de madera encima. También me imagino un tejado bien inclinado que llega casi hasta el suelo. Intento decidir con qué me quedo a medida que aboceto. Además, como verás, estoy trabajando de manera bastante suelta. Y también estoy borrando mucho. A menudo suelo tener la mano cerca de la tecla B y la E, pincel y borrador respectivamente. Voy a intentar dibujar la puerta. Como es de la casa de los osos, trataré de añadir adornos que recuerden a la forma de un oso. La puerta tendrá esta forma redonda y dos formas como orejas por la parte superior. Se parece a la silueta de un oso. Piensa tú también en ello cuando crees tu mundo. Enfatiza esos detalles. Aquí viven animales, y específicamente, osos. Voy a limpiar la parte inferior. Eso me ayudará a determinar qué partes de la casa están más cerca, qué partes se solapan, de qué está hecha la puerta, etc. He vuelto a añadir en la puerta otro elemento en forma de oso. La mirilla tiene la silueta de una cabeza de oso, como puedes ver. He añadido una ventana en la planta de arriba, justo encima de la puerta. Si has visto mi curso previo sobre la creación de un storyboard, sabrás que en una de las escenas, Ricitos de Oro está durmiendo en la cama, y por la ventana se ve a los tres osos regresando a casa. Estoy considerando dónde podría ir esa ventana. Además de añadir una ventana aquí, hay otra más a la derecha, como puedes ver. Podría ser cualquiera de las dos. Tendré que pensar en cuál de ellas se correspondería con la de la habitación de los osos, en la que Ricitos de Oro estaría durmiendo, y desde la cual se verían los tres osos volviendo. Voy a dibujar rápidamente unos árboles al fondo, porque en el storyboard que cree, se veían unos árboles alrededor de la casa, lo que daba la sensación de estar en el bosque. Ya he terminado con el abocetado. Al igual que delineé el árbol en el vídeo anterior, procederé a delinear la casa. Con la herramienta pluma, iré creando los contornos, y los iré rellenando con el bote de pintura. Por lo tanto, al terminar de crear contornos, solo tengo que hacer clic derecho, elegir Hacer selección, y pulsar OK. Luego, pulso G, y relleno con el bote de pintura. Como sabes, quiero que la casa tenga un aspecto silvestre. Por lo tanto, iré pintando muchas de sus partes con este marrón claro. He decidido que la paleta de colores contenga verdes y marrones cálidos. Iré rellenando cada una de las formas que componen la casa. Prefiero tenerlo todo relleno de color antes de añadir más detalle. ¡Gracias! Todo el tejado tiene este color marrón claro. Si quieres, puedes pintarlo todo en una misma capa. Yo lo estoy haciendo en capas distintas, y luego pulso Control-E. Eso permite combinar una capa con la capa que tiene debajo. Yo suelo hacerlo para evitar afectar a otras capas si cometo algún error. Si estás conforme con lo que has creado en una capa, combínala con la que hay debajo para tener una sola. Eso te facilitará la tarea cuando vayas a añadir el detalle. Ya he pintado toda la casa con un tono verde claro. He elegido un color como este para que se funcione mejor con el entorno. Voy a copiar y alargar el árbol y lo voy a colocar detrás de la casa. No usaré exactamente estos árboles cuando haga la ilustración final. Esto solo me sirve para saber la colocación de los árboles y ver qué tal quedan con la casa. Voy a seguir borrando y tarde o temprano ocultaré el boceto. Sería seguir un proceso similar al que vimos en el vídeo anterior. He elegido un azul muy claro. Tiene la misma saturación que el verde de la casa. Aún no estoy añadiendo sombras o toques de luz. Por ahora estoy rellenando los huecos como si fuera un libro de colorear. Primero coloreo lo que hay entre los contornos y luego añado los detalles. En una capa nueva voy a añadir sombras. Puedes hacerlo en una capa con modo multiplicar o superponer o puedes dejarla en modo normal y reducir la opacidad. Con estas sombras la casa empezará a tener algo de profundidad. Primero las haré por el tejado y luego por otras partes de la casa. Estoy añadiendo las sombras sobre la parte más grande del tejado. A continuación añadiré las sombras a la propia casa. Deberás pensar en las zonas donde deberían estar las sombras. Esta zona sobre la que estoy añadiendo estaría en sombra gracias al tejado. El tejado sobresale de la casa y por lo tanto proyecta una sombra sobre esa pared. Ten en cuenta dónde va cada cosa y desde dónde procede la luz. Voy a añadir sombras a los tablones de madera que hay encima de la puerta. Luego pasaré a colorear la puerta. Veo ocultando o visualizando la capa del boceto según te convenga. Yo lo hago a menudo porque de esta manera puedo ver el aspecto del dibujo sin el boceto y después visualizo la capa de nuevo para ver que no me desvío de la idea. Estoy usando un marrón parecido al del tejado pero con una mayor saturación. En la puerta sí voy a usar el mismo color que el del tejado. Con un pincel redondo y grueso voy a colorear con un color muy oscuro el adorno en forma de cabeza de oso. Voy a añadir detalle a los tablones de madera que están al lado de la puerta. Como ya tengo las sombras listas voy a colorear la ventana de encima de la puerta. Esta es la que se encuentra al lado de la cama del osito. Cuando Ricitos de Oro está durmiendo por la ventana se verá a los tres osos regresando. Con el borrador voy a limpiar los bordes para darle una forma distinta en la parte superior. Creo que le da algo de carácter. La ventana deja de parecer sosa. Yo prefiero que tenga una forma poco convencional. Siempre que puedas añadir detalles como este no lo dudes y hazlo. En una capa nueva voy a añadir sombras más oscuras. Puedes elegir el modo multiplicar o superponer. Ya estás viendo que voy paso a paso. Este es el proceso que yo sigo. He empezado con los colores planos luego he añadido sombras medias y después he añadido sombras más oscuras en función de la procedencia de la luz. Con un pincel angular y un color claro o bien el blanco puro y el modo de fusión superponer empezaré a añadir textura al marco de la puerta para que se note que es de madera. Así deja de aparecer una forma marrón grande y plana. Y voy a añadirle la sombra a la propia puerta. Estos pequeños detalles pueden darle vidilla a cualquier dibujo. Cobra dimensión y profundidad y deja de ser plano. Esta casa empieza a parecer de verdad una casa. Sé que es difícil resistirse a empezar a añadir detalle desde el principio pero seguir este proceso paso a paso te beneficiará a la larga y te ahorrará mucho tiempo. Gracias. Con otro pincel angular añadiré un motivo a la puerta de madera. Tan solo son unas líneas sueltas. No quiero nada complicado prefiero que siga con un aspecto estilizado. Básicamente sería rellenar ese espacio con una buena textura para la puerta. Como ves he añadido unos barrotes al adorno en forma de cabeza de oso. En una capa nueva voy a empezar a añadir toques de luz. Para hacer esto debemos elegir el modo de fusión superponer. Usaré un pincel con un poco de textura. Voy a volver a la capa en la que está la casa y voy a añadir más sombras y colores oscuros para darle más profundidad. Con un color muy oscuro voy a añadir una sombra muy intensa donde el tejado. Voy a añadir algo de detalle a la ventana de la derecha. También he añadido algunos detalles a la ventana que está encima de la puerta. Creo que era demasiado plana y parecía un espacio oscuro sin más. Quizás añada unas cortuinas o un marco. Cualquier cosa que le dé un toque rústico. Es hora es hora de los retoques finales. Con otro pincel angular y el modo de fusión multiplicar al igual que hicimos con el árbol añadiré líneas por todo el tejado. Yo me imagino que el tejado está hecho de heno así que quiero darle una textura que simule eso. Por ahora parece una forma grande y aburrida de color marrón. Con estas líneas romperé ese estilo aburrido y además encajará con el estilo que busco. Al comparar con los árboles que hay alrededor todo esto parece pertenecer al mismo mundo. Ahora que he terminado con el detalle del tejado creo que voy a añadir una chimenea. Pienso que le falta a la casa ese detalle. Nada invita más a entrar a una casa que el calor de una chimenea. Lo consideraré cuando empiece a trabajar en los interiores. Probablemente colocaré la chimenea cerca de donde están los tres sillones. Con un pincel grande pintaré la silueta y añadiré un detalle muy sutil. En una capa con modo multiplicar le añadiré la sombra. Después añadiré algo de luz también. Estoy conforme con la casa y con el aspecto que he conseguido que tenga. Lo único que creo que debo corregir es el ajuste del brillo y quizás también unos colores más cálidos. Yo suelo usar colores poco saturados cuando pinto para luego ver si necesito cambiar algo. Voy a crear una capa de transformación. He combinado todas las capas de la casa. Luego hay que seleccionar esa capa manteniendo pulsada la tecla control o comando. Con esto se creará una selección con el contenido de esa capa. Luego solo hay que crear una capa de ajuste de equilibrio de color y buscar unos tonos más cálidos. Verás que el dibujo destaca más al instante. Y no solo eso sino que también ha quedado un dibujo con más brillo. Con un pincel grande y redondo con textura voy a añadir algo de humo saliendo de la chimenea. Para hacer el humo elegiré un color azul claro. Luego solo tengo que pasar al pincel. Con un pincel angular añadiré unas pequeñas espirales en el humo y también ocultaré los árboles del fondo. Ya que la chimenea apenas se distingue con ellos. Prefiero que el humo destaque. Y hemos terminado. Espero que te haya gustado el curso. Te he enseñado a crear varios objetos que te pueden servir de referencia para cuando pases a las ilustraciones de tus diseños para el libro infantil. Este paso extra que hemos visto te permite hacer una planificación antes de pasar a las ilustraciones definitivas. Tener todos estos objetos ya definidos junto con los personajes te permite crear el libro con confianza ya que puedes visualizar qué aspecto tendrá el mundo así como el de tus personajes. Espero que hayas disfrutado con el curso y te sirva para planificar tu propio libro infantil. Si quieres ver más cursos como este no dejes de visitar TUTPAD. No olvides dejar tus comentarios. Buena suerte y a dibujar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!